Buenos días, pues el chiquitito le va a hacer el lonche a Leilani, como va a hacer algo simple y rápido, como ustedes lo pidieron Primero, ¿qué le vas a hacer? Un sándwich, pero ya escogiste la lonchera No, no Voy a poner morado porque es su color favorito y lo voy a quitar este, voy a quitar este para que vaya el sándwich Y voy a utilizar el flambanco este con el que usamos para los french toast porque está bien bueno la verdad Yo lo he estado comiendo ahorita todos los días en el gimnasio, es una delicia Vamos a poner su respectiva mayonecita y luego es grueso, espero que no se vaya a poner todo este, todo soggy Todo húmedo, pues así, mojado Le voy a poner un pedazo de bologna de esta y también le voy a poner uno o dos pedazos de palo Tenga carnita, de pago lo voy a poner tres porque está bien delgadito, que le sepa algo a mi niña También le voy a poner su respectivo jitomate bien delgadito para que no se le vaya a humedecer mucho Este no lo usamos, o este, mmm, mmm, jitomate a la mañana, very good A mí Leilani le gustan mucho las espinacas, o también le voy a poner su espinaquita aquí Para que se ponga así como Popeye, je, 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 je Antes de la espinaca le voy a poner su poquita ketchup aquí Con la ketchup va a dar un sabor chingo en el sandwich Y así de fácil quedó su sandwichito Aquí mi mujer tiene todos estos cortadores y a ver cuál le voy a encontrar Aquí le voy a hacer su mariposa ¿Cómo queda esto, eh? Oh, se cortó bien A ver, a ver, ahí quedó su mariposa Puerta de zanahoria Y de esta va a tener ojos de corazón Amo a mi Leilani Aquí le voy a hacer unos dibujitos a la mariposa Pinche corazón de peña nieto, pero no pasa nada Yo no soy tan bueno para dibujar como mi mujer Pero aquí le quiero hacer esos dibujitos a mi niña No pasa nada Este más bien parece Patrick de Spongebob, mira Este por medio lo voy a pintar rosita porque parece Patrick Y así no me está quedando el sandwich de mi niña ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿2, 3, 2, 3? ¿Qué no? Estos dos pisos no la hacen Mmm, después Ignacio Voy a hacer su fruta de diseño Ya le puse una florecita Le puse la grasa de Mickey Mouse Ya tengo su corazoncita Aquí sí lo voy a ir acomodando su frutita Era un corazoncito, un Mickey Mouse, una flor Los palitos de esto va a ser una flor Y un corazón Y fresita Le voy a poner su respectivo yogurt Así se lo va a comer todo Aquí en este de fresas le voy a poner sus vitaminas Le voy a poner su respectivo tapadillo Y su respectivo jugo Ahí en medio Y ya cambié el de esto para acá Así va a quedar su nochecito Mira Leilán lo que tiene tu papá ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí, yo lo hice solito mi amor ¿Te gustó? A ver ¿Te gusta? A ver Ya no me cansó otro video Se me va a ponerle a suavecito Para que le acompañe a la escuela Ese suavecito lo voy a poner que está Aquí arriba de la mariposa La mariposa le está dando un rato a suavecito A ver aquí Ahí merengues Aquí quedó su lonchera Lo quiere dentro de esta A ver si va a caber No sabe No sabe No sabe Vamos a meterle aquí Vamos a poner unos diulitos abajo Le voy a poner a este gato Para que se eche un pleito ahí con suavecito Y le voy a poner a este lado Y la lonchera se me hace Que en cuanto va a caber Sí, sí cupo ¿Tu lonchecita mi vida? ¿Te like? Y Dalia también quiere Fresas con yogur Ahí te va mi vida Su botellita de agua va a ser esta de Baby Llora Para acompañar su lonchera ¡Y qué desmadre hice! Y me estaba olvidando su respectivo servilleta Por favor califiquen mi trabajo Como ¿Qué tal hice? por primera vez haciéndole lunch a mi Lelani con dibujos, figuritas y todo eso, la verdad no me olvidó Doris, yo empecé en todo, ¿qué tal? ¿qué tal me quedó? Me falta mucha práctica, ¿verdad que sí? Pero no pasa nada, con que mi Lelani le haga gustado, más que suficiente. Yo me llevo tu laptop. Se fueron y encontré esta cucharita, el cheli se la sacó. No, ahorita te dije, me dijiste tú, ¿no la sacaste? Yo no la saqué, tú la sacaste. ¿Dónde estaba? Estaba aquí, pero yo la metí allá y tú la sacaste. No sé por qué andabas entre metidas. No es cierto, el jugo, el jugo. Yo te dije, ahí va el jugo. Díganme, les digo que sí me sorprendí porque yo andaba acá con Lelani cambiándola, peinando, planchando el uniforme y cuando voy y veo la mariposa, es así como que sentí así como que está robando mi trabajo. No, o sea, que sí le quedó bien bonito y yo dije, ay no manches, está bien. O sea, como de vez en cuando, o sea, uno a lo mejor por hacerlo todos los días como que te quedas como que ya no tienes ideas o no sé y así como que, ah bueno, algo diferente o así. Yo desde cuando tengo ahí el yogur por lo mismo para echárselo y nunca, nunca se lo he hecho. En la tarde sí comen yogur con feces y nunca se lo he hecho. Y ándale que hoy él se lo he hecho y por eso tengo esos tarritos para taparle porque para que no se salga. Pero bueno, desde la otra vez no lo habían pedido que el chévere lo habían descansado. Entonces desde el lunes le dije, ay, ¿sabes qué? Pues ahora sí estaría bien que lo hicieras tú y así. Y a ver, aplica.